La mano de Dios rosó con un dedo tu pie izquierdo Barrilete cósmico rozando el verde suelo Sos venganza de los pobres y bandera de los tristes Tu tortuga no se escapa, fuiste sol en días grises Una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros Las filas del invasor con su reina se rindieron Fuiste como el comandante profeta en otra tierra Libre el sur, el norte, hoy te prepara una vendetta Y hoy estás aquí, vive de oro, aún existes Tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste Tu barco partió y mil guerras vos venciste Sos el capitán de mis días más felices Tu man armadura no te protegió de flechas blancas Hoy te cobran el pecado los que mandan a los tranzas Y para tapar tu dolor endureciste tu coraza Pero el flash engañador te atraviesa como lanza Todo debe terminar o eso cree el que te envidia Pero como el ave fénix la pelusa es infinita Solo sé que para verte tengo que cerrar mis ojos Para mi generación sos el héroe más grandioso Y hoy estás aquí, vive de oro, aún existes Tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste Tu barco partió y mil guerras vos venciste Que sos el capitán de mis días más felices Maradón, Maradón, Maradón De mis días más felices Maradón, Maradón, Maradón